Ok, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días en nombre de la Comisión de Vinculación Comunitaria del Colegio Mexicano de Intérpretes de Comunidades. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta charla, la ética del intérprete, con nuestra invitada especial Tere Guzmán de Guzmán Divela y Asociados. Mi nombre es Ricardo Piña, he sido intérprete y traductor profesional desde hace más de 20 años y estoy muy contento por esta oportunidad que me dieron Tere y la Comisión de Vinculación a través de Marianela Ávila, Flor Montero y todo el gran equipo que hace posibles estos live streams. Déjenme contarles un poquito acerca de Tere. Tere tiene más de 20 años de experiencia como profesional en la interpretación y la traducción, es fundadora y directora general de Guzmán Divela y Asociados, empresa fundada en 1988 con la finalidad de brindar servicios de traducción e interpretación. Allí conformó un equipo de traductores, intérpretes y otros profesionales y ha trabajado en una gran cantidad de proyectos con diversos clientes al paso de estos años. A Tere le apasiona el tema de la ética. Tan es así que su tesis de licenciatura giró en torno al tema de un código personal de conducta profesional como guía ética para el intérprete de conferencias. Además, recientemente ha impartido esta asignatura en el programa de maestría de la Universidad de Anáhuac durante los dos últimos ciclos. Si nos acompañan en vivo, bienvenidos a este live stream. Les mandamos un cordial saludo. Sabemos que su tiempo es muy valioso y por eso les agradecemos todavía más que nos acompañen este sábado. Bueno, primero que nada, un descargo de responsabilidad, ¿ok? La ética es un tema muy extenso y es imposible abordarlo a conciencia en una charla tan breve. Entonces, la idea es que esto sea como un punto de partida para que quienes escuchen este live stream, pues se animen a explorarlo más a fondo y quizá un catalizador para entablar un diálogo sobre este tema entre nosotros que acabe por aportar algo enriquecedor a nuestra profesión. Entonces, más que un análisis así teórico, académico, muy profundo de la ética, para lo cual además yo me considero incompetente, creo que lo más productivo sería abordarlo desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Porque yo creo que es imposible separar el ejercicio profesional de los principios éticos. Confidencialidad, imparcialidad, exactitud, están presentes en cada decisión que tomamos como profesionales de la interpretación, los trabajos que escogemos, las condiciones en las que trabajamos, incluso la estructura del discurso que elegimos, las palabras que usamos para comunicar las ideas de los interlocutores. Ahí están presentes estos principios éticos. Entonces, más bien me gustaría que centráramos la plática, Tere, en cuanto a cómo un estudiante de interpretación o un profesional pueden adquirir estos conocimientos, internalizarlos y sobre todo llevarlos a la práctica, ¿no? En su ejercicio cotidiano. Pues muchas gracias, muy contentos de estar aquí contigo, Tere. Antes de empezar, cuéntanos un poquito cómo surgió tu interés en este tema. Claro que sí, Ricardo. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos acompañan y me uno al agradecimiento que has hecho a Flor y a todo el equipo que hace posible estos intercambios de ideas. Mira, yo regresé a titularme al ICIT 18 años después de haber salido de la carrera. Cuando yo regresé, no solamente tenía ya experiencia en mi campo como contratante, sino sí quiero aclarar que yo trabajo también mucho para otras agencias, para otros contratantes y con colegas que me contratan. Entonces, también tenía la experiencia como intérprete independiente contratada por otras agencias. Entonces, cuando yo regreso a titularme, yo voy con la inquietud de realmente hacer algo que pueda aportar a la profesión. Es decir, yo ya llevaba años dándole vueltas a un sinnúmero de reflexiones sobre la profesión y la ética era una de ellas. Entonces, cuando yo regreso a titularme, decido que quiero hacer algo que aporte y se me ocurre que la ética y particularmente el código personal de conducta profesional sería una aportación para nuestra profesión. En un principio no fue fácil que se aceptaran el tema, se argumentaba que no había suficientes fuentes de información y en efecto no hay mucho, sobre todo en México, que se haya escrito sobre el tema. Entonces, ¿qué mejor para tomar el reto? La tesis estuvo dividida en una parte de un contexto histórico a partir de los procesos de Nuremberg. Después se hizo una reflexión sobre algunos principios éticos. Más adelante un estudio comparativo de los códigos de conducta de algunas de las principales asociaciones profesionales. Y finalmente una serie de entrevistas con intérpretes que estaban a punto de salir del ICIT, con intérpretes en activo miembros de asociaciones profesionales, con intérpretes en activo no miembros de asociaciones profesionales. Entonces, con toda esta información, la idea fue justamente poner sobre la mesa la reflexión sobre los códigos de conducta, sobre todos estos entornos en donde ha habido cuestionamientos morales, en donde la interpretación ha estado presente, como fueron las reflexiones después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las atrocidades que la humanidad había visto. Y finalmente llevarlo al terreno personal de la reflexión sobre nuestro propio código de conducta que debe regir en nuestro quehacer profesional. de ahí, luego surge la oportunidad de, como ya bien dijiste, junto con otro profesor, de llevar en el programa de maestría de la NAWAC la asignatura de ética y práctica profesional. Y entonces ahí ha habido una oportunidad muy, muy interesante de abrir un diálogo con estos jóvenes que vienen ahora detrás de nosotros y seguir ampliando la reflexión ética para poderla compartir también, pues en esta ocasión con todos ustedes. Ah, perfecto. ¿Es por eso que crees que es importante abrir este diálogo entre los colegas? ¿Crees que haya habido hasta ahora un vacío en ese tema? Mira, yo creo que hay un vacío de una reflexión seria y madura. Es muy común que escuchemos que alguien dice que el comportamiento de otra persona fue ético o no fue ético. Sin embargo, muy pocas veces nos sentamos y hacemos realmente un análisis serio, un diálogo maduro, para entonces ver si aquello que nosotros consideramos correcto es compartido por otras personas y enriquecernos con su punto de vista. O solamente acaso, yo me pregunto, nos sentamos a juzgar al otro, a decir que el otro dado que es diferente a mí y no actúa como yo, no es ético y yo sí lo soy. Y todas estas reflexiones que son absolutamente naturales y humanas, nosotros podemos abrir los espacios para discutirlos como gremio, creo que finalmente todos nos vamos a enriquecer unos de otros. Entonces, sí es importante abrir el diálogo y sí es importante abordarlo desde un punto de vista maduro y bien informado. No, estoy de acuerdo, creo que eso va a ser lo más enriquecedor que podemos sacar de este diálogo. ¿A qué crees que se debe? Yo entiendo que quizás es un poquito cuestión de percepción personal, pero ¿a qué se deberá que existan estas diferencias? ¿Será que hay algunas reglas éticas que son tácitas, que no están por escrito? ¿Será a eso que se dan estas diferencias de interpretación respecto a una situación determinada? Yo creo que sí hay muchas reglas tácitas, hay algunas explícitas, hay algunas puestas por escrito, pero en la mayoría de los casos yo pienso que son reglas tácitas y si son tácitas, pues no hay una apertura, no se hablan, no se pueden ponderar claramente y caemos en un entorno absolutamente subjetivo. En tanto, las vamos haciendo, las vamos organizando, las vamos estructurando, las vamos hablando unos con otros. En esa medida vamos a fomentar incluso la rendición de cuentas. Si hay reglas tácitas, no fácilmente puede haber una rendición de cuentas. En tanto que si hay reglas y hay lineamientos que sean lícitos, que estén bien establecidos, entonces fomentamos la rendición de cuentas. Y eso creo yo, si nosotros queremos ser una actividad profesional auténticamente reconocida y madura, tenemos entonces que comportarnos con estas reglas absolutamente explícitas que fomenten la rendición de cuentas. De lo contrario, vamos a seguir siendo quizás una profesión adolescente en el sentido de que no da ese paso adicional a tomarse absolutamente en serio con reglas que sean muy claras y que también en un momento determinado podamos debatir. No, de acuerdo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con eso y yo creo que los principios éticos son como lo que delimita el camino por el que debemos ir transitando, ¿no? Como que a veces está muy claro, a veces sabemos muy bien por dónde debemos caminar, pero no sé si estés de acuerdo conmigo, en que a veces no está tan claro el límite, ¿no? ¿Tú qué pasa cuando un intérprete traspasa esos límites, de manera consciente o inconsciente? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez, en la vida personal, que nos damos cuenta que traspasamos algún límite. Aquí está interesante porque la ética sí habla de la ignorancia, de la falta de información. Si en un momento yo transgredo por una falta de información, bueno, tengo una oportunidad de corregir obteniendo la información necesaria para entonces poder actuar bien informado. Si por otro lado actúo en una forma absolutamente consciente, entonces tengo que estar dispuesto a asumir las consecuencias, tengo que estar dispuesto a una rendición de cuentas. Entonces, es muy claro lo que tú dices y se aplica, como ya dije, a todas las áreas de la vida, que no siempre vamos a tener todo en blanco y negro, que no siempre vamos a tener quizás un carril perfecto por el cual transitar. Y sencillamente esto es porque somos los intérpretes, somos seres humanos. Y los seres humanos estamos todo el tiempo teniendo que tomar decisiones y nos enfrentamos a dilemas de todo lo que hacemos individualmente. Entonces, el pensar qué es lo que a nosotros nos rige, el reflexionar sobre nuestros valores, el reflexionar sobre lo que para nosotros es negociable y no es negociable, no va a evitar que dudemos, no va a evitar que nos equivoquemos, pero sí nos va a dar un mapa de ruta mucho más claro y puntos de referencia a los cuales regresar cuando debamos tomar una decisión. Fíjate que ya te adelantaste en mi siguiente pregunta, estaba pensando en eso, ¿no? Cuando, ¿qué tipo de preguntas deberíamos hacernos cuando estamos frente a una situación que tenemos que evaluar antes de decidir? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacernos para ayudarnos a encontrar por dónde está el camino? Mira, yo a mis alumnos constantemente les digo, vean ustedes la pregunta de si esto es aceptable o no aceptable para mí, si esto es negociable o no negociable para mí. Pueden parecer preguntas superficiales y muy sencillas, cuando tú te presentes, cuando se te presenta una situación y tú haces un alto en el camino, ¿esto es algo con lo que yo puedo vivir o no? ¿Esto es algo que para mí es negociable o entra dentro de lo que para mí no es negociable? ¿O esto es algo que yo he aprendido que es correcto o que yo he aprendido que es incorrecto? Entonces puedo tomar una decisión. Creo que lo más importante es acostumbrarnos a actuar reflexivamente, a ser altos en el camino, a buscar referentes, incluso en nuestros valores personales, en aquello que hemos aprendido como lo correcto y lo incorrecto, y no actuar en una forma irreflexiva, en una forma quizás atropellada, en donde no nos detenemos a ejercer plenamente nuestra libertad. Actuar con libertad no quiere decir hacer lo que nos venga en gana, quiere decir tomar decisiones y la toma de decisiones en la medida que sea bien pensada y bien reflexionada, entonces nos va a poder marcar la pauta hacia aquello que para nosotros es aceptable y no es aceptable y nos vamos a sentir, creo yo, mucho con nuestra decisión. Gracias, gracias por la respuesta. Déjame aceptar una pregunta un poquito más complicada. Hablando de estas situaciones que a veces no están tan en blanco y negro, que a veces nos, de verdad, nos tenemos que quebrar un poquito la cabeza para encontrar el camino, hay un ámbito en el que esto tiende a darse mucho y es cuando, digo, hay principios éticos que son muy claros y no vamos a infringir, a quebrantar la confianza a un cliente divulgando información que sabemos que es confidencial, como todo lo que, todo lo que escuchamos en nuestro trabajo, lo debemos tratar así como algo, algo privado, algo secreto, a lo que no se divulga. Ahí no hay duda, no vamos a ir a practicarle a la gente lo que, lo que escuchamos en nuestro trabajo, pero de pronto parecería que cuando hablamos de normas profesionales, de condiciones de trabajo, parecería estar un poquito más sujeto a interpretación, a subjetividad, ¿no? Y de pronto podría llegar una persona que critique las normas o los principios éticos y a raíz de eso que critique también las condiciones de trabajo que uno establece porque puede pensar que se contrapone a la libre competencia, que lo que debería privar en un libre mercado sería que cada profesional independiente o cada agencia decidiera cómo competir en qué condiciones y que de esa manera tiene el derecho de ganar un contrato o un cliente o no, aunque eso de pronto se contraponga a nuestras normas o condiciones de trabajo. ¿Cómo le hacemos en ese caso cuando la situación no está tan clara? Específicamente hablando de ese tema, ¿no? Tú hablabas de cuestiones que son negociables, que no son negociables. Me imagino que necesitas, para poder decidir, tener tú claramente definido qué es lo que estás dispuesto a aceptar, qué es lo que no estás dispuesto a aceptar, ¿no? ¿Esa es la vía? ¿Tener primero tu propio código, tu propia guía? Mira, creo que esa es la pregunta de los 64 mil, lo que me estás haciendo en este momento. Y, bueno, mira, yo te diría una cosa primero que nada, y es que los intérpretes estamos inmersos en medio del mar. Es decir, no existe, a mi modo de ver, por supuesto, no existe el libre mercado y los intérpretes aparte. Los intérpretes estamos inmersos en el libre mercado. Y eso obviamente nos va a llevar a tener que tomar decisiones indudablemente. Yo lo que te diría es, ¿qué es lo que a ti te va a regir? Por ejemplo, si yo soy miembro de una asociación profesional, si conozco el código de la asociación profesional, y por otro lado tengo mi código personal. Y más allá de eso, soy una empresa que se rige con ciertos principios. Entonces todo eso debe de entrar, yo pienso, en juego para tomar una decisión como la que tú hablas, como la que tú mencionas. Evidentemente no nos podemos sustraer a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos pretender que a nosotros no nos tocan, no nos afectan todas estas cuestiones de la libre competencia y del libre mercado. Pero cada quien va a tomar su decisión, y vuelvo perdón a lo mismo, pero es que yo creo que ahí es donde radica justamente todo esto, en la toma de decisiones. Entonces, si yo en un momento determinado considero algo está por encima de aquello que para mí es lo correcto, pues entonces no voy por ahí. Es decir, si las condiciones de trabajo van a ir en detrimento de la dignidad de mi profesión, y si yo he suscrito un código en donde se habla de la dignidad de la profesión, entonces tiene que haber una congruencia a través de las diferentes áreas en las que yo reflexiono. Si yo digo que estoy en favor de la dignidad de la profesión y busco algunas referentes en mi código personal y en el código de la asociación, pero hago algo distinto, entonces esa ya no es una cuestión de libre mercado. Esa es una cuestión de actuar en una forma que no es ética, o en una forma de doble moral, que por una parte yo digo que algo es correcto y por otro lado hago exactamente lo correcto. De acuerdo. Para ayudarnos en ese proceso, entonces deberíamos, ¿tú crees que deberíamos separar el código de ética, los principios éticos universales de las condiciones de trabajo, de las normas profesionales, deben estar separadas o deben estar como parte de un mismo código? O sea, ¿me estás preguntando si las condiciones de trabajo y los lineamientos éticos deben ser parte de un solo documento? Ajá, así es. Ok. Mi punto de vista personal es que no deben estar en un mismo documento, pero sí deben estar dentro de un mismo apartado, dentro de la asociación profesional. Es decir, nosotros mezclamos a lo mejor dignidad de la profesión con, no sé, con, hay quien puede decir es que la dignidad está en la paga o no está en la paga y creo que se puede prestar a confusión, en tanto que si nosotros podemos hablar por una parte de los lineamientos éticos, por otro lado, por condiciones de trabajo, incuestionablemente vamos a encontrar relaciones entre unas y otras, pero no nos metemos entre unas y otras. Mi punto de vista personal. Esta última parte se le cortó un poquito la última frase. ¿Me podrás repetir la última última parte? Te decía que ese es mi punto de vista personal, combate de cómo están conformados muchos de los códigos de conducta que he podido revisar a lo largo de estos años. Muchos de ellos mezclan algunas cuestiones de condiciones de trabajo, otras lo dejan, sí como un documento que está ligado, pero como algo aparte, un documento aparte. Y, bueno, deben estar ligados, pero ser dos enfoques hermanos, digamos, pero en dos. Es mi punto de vista, insisto, absolutamente personal. No, de acuerdo, no, está perfecto, muchas gracias. No es nada fácil, me imagino que no debe ser fácil el proceso de escribir un código de conducta profesional, un código de ética, ni para una persona ni para una asociación, menos en una asociación porque tienes que conciliar diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, ¿no? Este semestre tengo entendido que les pediste a tus alumnos que escribieran su código personal, ¿verdad? ¿Cómo les fue en ese ejercicio? ¿Qué respuesta viste de su parte en cuanto al ejercicio? Mira, te quiero responder esto en dos partes. La primera parte que tú hablas de quién prepara el código personal, tanto en las asociaciones profesionales como en las empresas. Evidentemente esa es una responsabilidad que recae en un grupo de personas, seleccionadas con diferentes criterios. Entonces, el código de conducta de una empresa o de una asociación no es algo que en lo que hayan participado normalmente toda la membresía o en que hayan participado los empleados. Entonces, un ejercicio muy interesante es como una vez que se ha hecho esto, tú logras que la gente realmente lo sienta como algo suyo. Ese es un reto que plantean algunas de las personas que estudian los códigos de las asociaciones y de las empresas. Entonces, en la medida en que tú hables con la gente, abras el diálogo y la gente vaya sintiendo que ese código es suyo, en esa medida vas a facilitar el cumplimiento. Y que la gente lo conozca, que la gente lo reconozca como parte de su membresía a la asociación. Eso te lo diría por una parte. Y por otra parte, hablando del ejercicio con los alumnos, ese es un ejercicio muy, muy interesante porque yo pienso que para que un profesional salga al campo con ya una reflexión previa a ética, le tienes que dar la oportunidad de confrontarse con aquello que hay en el campo. Entonces, primero con mis alumnos partimos de hacer una evaluación, o más que una evaluación, un comparativo de diferentes códigos, tanto de interpretación como de interpretación, porque la maestría abarca las dos disciplinas. Y eso les da a ellos una idea de qué es lo que ha ocupado y ha preocupado a las profesiones hermanas de la traducción y de la interpretación desde hace tiempo. Después de ahí, yo los llevo a que reflexionen sobre sus valores personales. Porque tu código personal de conducta profesional está vinculado, está sustentado en tus valores. Entonces, ese ejercicio de identificar sus valores es algo que para ellos es un gran reto, pero que después empieza a ser la base muy interesante para que puedan escribir un código. Una vez que ellos han identificado sus valores personales, les pido que elaboren un código personal con base en esos valores y lo que pudieron ver en los códigos de las asociaciones profesionales y que debe constar de un mínimo de 10 artículos apartados, como ellos le quieran llamar. Y entonces, eso les da a ellos una base para que una vez que salgan al mercado, lleven ya una reflexión ética previa, lleven ya un conocimiento previo de lo que ocurre en el mercado y no solamente salgan a ver con qué se van a encontrar, con qué se van a topar una vez que ya estén ahí. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora a mi modo de ver. E interesantemente, cuando vamos haciendo ya el cierre del semestre, para ellos también el haber hecho un código o un preliminar de este código que van a ir enriqueciendo a lo largo de su quehacer profesional, resulta muy enriquecedor. Y yo creo que si tú sales con una herramienta de este tipo, entonces sales con una idea más clara para ti personalmente, con un mayor conocimiento de lo que es aceptado y no aceptado dentro de tu profesión o de la profesión a la que te vas a incorporar y por consiguiente, como ya dije al principio, debes llevar mucho mejores herramientas para ser un mejor profesional desde el punto de vista ético en tu desempeño. Excelente. Y fíjate, una cosa que comentaste me hizo pensar en esta pregunta, hablando un poquito de la permanencia de los principios o de la temporalidad de los códigos. Es como dos preguntas en una. Un código, entonces, se tiene que revisar periódicamente, se tendría que ir actualizando, no es un documento vivo. Y por otro lado, también hablando de cómo afecta el tiempo a esto, ¿tú crees que haya una diferencia en la manera en que las generaciones de hoy, o los intérpretes, o los profesionales de hoy, entienden y aplican la ética en comparación con nuestros predecesores? Mira, yo creo que seríamos muy ciegos si pensásemos absolutamente nada. Es decir, sencillamente reflexionando sobre esto, cuando yo empecé a trabajar, no existían medios sociales, a lo mejor el Facebook, no existía la posibilidad de conectarte por Skype y muchas cosas con las que ahora trabajamos, incluso. Entonces, ¿cómo podía haber en aquel momento una reflexión sobre estas herramientas, por ejemplo, si las herramientas no existían? Esto te lo digo porque, esto te lo digo porque, obviamente hay muchas circunstancias que nos rodean, que han cambiado de cuando la interpretación ya se ha conformado como la conocemos ahora a la fecha. Lo que es muy interesante es que si tú ves estos cambios que se han dado y haces una reflexión sobre los valores regidores, tú te vas a dar cuenta que hay valores que prevalecen. Mira, un valor, algunos lo definen como algo que enriquece. Y si tú piensas, por ejemplo, en el respeto, o piensas en la honradez, tú puedes encontrarlo en diferentes manifestaciones, en los intérpretes que abrieron brecha y en los intérpretes actuales. Las generaciones que estamos ahorita compartiendo el entorno profesional somos muchas. Tenemos gente que está cumpliendo los setenta y tantos años quizás de edad que a lo mejor comparte cabina con un joven de 28, 29 años. Sin embargo, tú platicas con ellos y vas haciendo una reflexión, vas desmenuzando, tú te vas a dar cuenta que los valores en una generación y en otra van prevaleciendo, van siendo atemporales. Quizás las reflexiones, quizás las aplicaciones, los entornos en los cuales hay que ir reflexionando sobre estos valores cambian. Pero, mira, cuando yo hice el ejercicio de mi tesis, yo les preguntaba a los intérpretes que entrevisté cuáles eran algunos de los valores que ellos consideraban fundamentales para el intérprete. Y ellos me mencionaban, por ejemplo, quizás la imparcialidad que me mencionabas, quizás mencionaban, algunos hasta la puntualidad. Pero yo te puedo decir porque lo revisé en estos días, que el respeto, la honestidad y la honradez me los mencionaron los chicos del último semestre con el que trabajé y estas personas a las cuales yo entrevisté en el 2008 y que es gente que además llevaba años trabajando. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay valores definitivamente que trascienden, aun cuando las circunstancias y la generación con la que tú estés trabajando sea diferente. Perdón, perdón por la interrupción, Ricardo y Tere. Nada más para recordarle a Ricardo que tenemos una lista grande de comentarios y preguntas y pudiera ayudar a facilitar esos también. Estaba muy interesante la práctica. Perdón, perdón por la interrupción. Beso. No, 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 no hay ningún problema. Para eso tenemos aquí los coaches. Vamos a repasar un poquito los comentarios que nos están llegando aquí en el chat. Déjame un poquito. Cobadonga Soto comenta, buenos días Tere. Yo quiero aprovechar y decirte que has sido el más grande ejemplo a seguir en la interpretación. También para agradecerte por haber sido mi guía desde el principio. Tú me ayudaste a establecer mis bases y han sido de enorme valor. Mireia Ocadis manda saludos a su maestra, Tere Guzmán. Rose Ruiz dice, siempre fuiste alumna madura y se ha entrado. Estoy orgullosa de ti. Y tenemos aquí una pregunta muy interesante de Flor. Flor nos pregunta, ¿podrías compartir, ya se movió, ya en el brazo del chat, podrías compartir algunos ejemplos prácticos? Por ejemplo, ¿cuánto te parece correcto que se trabaje solo? Que es un tema, un tema controversial a veces, ¿no? Y la otra, ¿qué opinas de la práctica de que para defendernos de los malos clientes usamos las redes sociales de una manera que podría parecer difamatoria, ¿no? ¿Qué crees? Y bueno, quizá en estos ejemplos podríamos aprovechar para que nos cuentes, yo creo que sí ha pasado, quien lleva un tiempo trabajando seguramente ha pasado por ahí, ¿no? Te has enfrentado a dilemas éticos, a situaciones complicadas. ¿Qué has hecho en estos casos? Bueno, tienen cuatro o cinco días para que respondamos esto. Sí, yo sé, yo sé. Mira, vamos por partes. Bueno, primero muchas gracias a los comentarios, muchas gracias. Yo pienso que no hay justificación, voy a empezar un poquito, no hay justificación para difamar, no hay justificación para utilizar herramientas que tenemos a nuestro alcance, sean cuales sean, para faltar al respeto y para no ser personas que en un momento determinado puedan pararse de frente, mirar a alguien, hablar como sea, y así. Bueno. Entonces, no hay justificación, no hay circunstancia que justifique el difamar. Punto. Ni en redes sociales, ni de ninguna otra manera. De acuerdo. Eso entraría, para mí, en los no negociables. Yo sé que esta cuestión de hablar de las condiciones de trabajo es un terreno, es un terreno espinoso porque así como yo les mencionaba hace un rato que hay cosas que para mí son negociables y para otra persona no lo son, eso es absolutamente aplicable a las condiciones de trabajo. Yo, por ejemplo, podría decirles, para mí es un no negociable trabajar más de una hora y media, quizás dos, entre preguntas y respuestas, en un contexto de interpretación simultánea en cabina o quizás trabajando con un bodypack o una situación de ese tipo. Para mí sí es negociable, y hablo a título absolutamente personal, el trabajar sola, quizás en las mismas ocho horas, en un contexto de campo, en donde quizás estamos en una mina, estamos a comprar un técnico que está haciendo una revisión de una máquina, para mí en ese contexto sí puedo estar esas ocho horas porque voy a tener la oportunidad de descansar, porque voy a poder negociar circunstancias y condiciones que a mí me van a permitir ir dosificando mi desempeño profesional. Eso es un ejemplo absoluto y completamente personal que yo comparto, pero entiendo muy claramente que cada quien toma mis opciones, incluso desde el punto de vista de su salud. Es decir, yo a lo mejor sencillamente no puedo estar sentada a más determinado tiempo porque tengo un problema de columna o porque tengo un problema de rodilla. Y entonces eso para mí es una cuestión que debo ponderar para tomar mis decisiones. No quiere decir que en el contexto general de la toma de decisiones deba yo pasar por algo mi salud laboral, de ninguna manera. Porque las decisiones laborales que yo tomo en términos de mis condiciones de trabajo hoy van a tener consecuencias en mi salud mañana. Para mí eso es algo fundamental para tomar en cuenta en una toma de decisiones de trabajo. Al trabajo en campo. Si yo estoy ahí, tengo la oportunidad quizás de cambiar de posición, de sentarme, de pararme y para mí va a ser quizás mucho más relajado que estar ocho horas en una cabina. Hablo de mí exclusivamente, pero cada quien seguramente tendrá sus lineamientos, seguramente tendrá su forma de verlo. Pero yo, como miembro del Colegio Militano de Intérprete de Conferencias, si el colegio marca cierto tiempo en que es aceptable trabajar solo, yo lo voy a considerar como un punto de partida definitivamente. Entonces, esa hora y media, por ejemplo, en cabina, para mí no es negociable. Por otra parte, si es en un contexto de campo, para mí sí podría ser negociable. Entonces, ese es un dilema quizás al cual yo me he enfrentado y que yo al momento he resuelto así. Es decir que todo mundo lo tenga que ver así y no quiere decir que en todas las circunstancias yo lo voy a aplicar. O sea, esa es la cuestión muchas veces que decíamos, Ricardo, que no todo es blanco y negro, ¿no? Sí, de acuerdo. Enferencia personal. Bueno, mira, lo que te acabo de mencionar es simplemente un dilema al cual yo me he enfrentado y que he resuelto, como te lo he compartido, de esta manera en términos generales. Pero también, por ejemplo, ¿a cuántos no nos ha pasado que estamos trabajando para un contratante y alguien se acerca porque está muy contento con nuestro trabajo y quiere tender nuestros datos personales? Ese es un no negociable, tanto como contratante como como intérprete profesional que trabaja para alguien. Yo bajo ninguna circunstancia voy a darle a una persona mis datos personales, aun cuando esté muy contento con mi trabajo. Yo lo que hago es que le digo, mira, tú contacta a tal agencia, a tal empresa, que es quien me contrata a mí, y si quieres menciona que en este evento me escuchaste trabajar, pero los datos del contratante para mí son sagrados y ese es para mí un no negociar. Entonces, aquí con estos dos momentos yo te puedo decir cosas con las que yo me he confrontado, tanto como intérprete profesional como contratante. Para mí un intérprete que trabaja para mí y que da los datos personales. Perdimos un poquito el audio ahí, a ver, ¿qué da los datos personales? Se decía que en este caso para mí es sensible, tanto como empresa como intérprete independiente. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Monika Ibarra también manda saludos a los dos. Saludos Moni también, muchas gracias. Fíjate que, entonces, ¿cómo podemos, así como los valores personales se aprenden en la casa, ¿cómo sugieres tú que hagamos que la comunidad aprenda estos valores? ¿Es a través de la labor de difusión? ¿Cómo adquirir estos principios éticos? ¿Cómo internalizarlos? ¿Cómo hacernos parte de nuestro ejercicio profesional? Mira, nosotros, nuevamente, vuelvo a la reflexión que usé en un principio. Los intérpretes de conferencia somos, ante todo, seres humanos. Los seres humanos, según está estudiado, adquieren los valores en dos lugares principales, que son la escuela y la casa. Entonces, con esos valores, tú los vas a llevar a través de tu vida en todos los diferentes aspectos. Por otra parte, existe el concepto de las éticas aplicadas. Tenemos la ética familiar, la ética sexual, la ética religiosa, la ética profesional. Pero aquí lo interesante es que esos valores que tú tienes pueden ser absolutamente transparentes en una área y en otra, de estas éticas en las cuales vamos a transitar como seres humanos y profesionales. Entonces, si yo hablo de la honradez, por ejemplo, que a mí me enseñaron en mi casa, entonces, esa honradez se va a reflejar en lo que a mí me guía en mi contexto familiar, es decir, en mi ética familiar. Y también debe reflejarse en mi quehacer profesional, en mi ética profesional. Y finalmente, incluso en la forma en la que yo me relaciono, quizás, con mi pareja y en la forma en la que yo me relaciono con mis hijos, eso nos da algo que cada vez es más difícil de encontrar y se llama congruencia. Para ser personas éticas, hemos de ser personas, bueno, también no éticas, porque puede ser congruentemente no ético, pero bueno, otro tema. Sí. Exactamente esta congruencia. O sea, cuidarnos de la doble moral, de decir, yo soy honesto en mi casa y soy la mejor y maravillosa y salgo al mundo y entonces acabo con el que se me ponga enfrente y difamo el que se me ponga enfrente y acabo con mis competidores o con colegas en la forma más baja que me puedo encontrar. Pero regreso a mi casa y soy la más dulce, la más linda, mamá. Eso no existe. Tenemos que hacer una ética que sea transparente, que sea en un momento determinado la misma Tere Guzmán, el mismo Ricardo, la misma Moni, la misma Flor, quien sea, en los diferentes ambientes. Que yo te pueda mirar a los ojos. Si tú y yo compartimos cabina y te pueda mirar a los ojos, si tú y yo compartimos una amistad o si tú y yo compartimos alguna otra relación. Que en un momento determinado yo sea persona de una sola pieza, que no sea una persona de doble moral. Para mí eso es lo más importante, independientemente del entorno en el cual tú te vayas desempeñando o en el cual tú te vayas moviendo en tu vida profesional o en tu vida personal. De acuerdo, ¿no? Muy útil, muchas gracias. Y bien clara la reflexión. Como buen intérprete me gusta aprender, me gusta investigar cuando no estoy tan familiarizado con un tema. Creo que eso es algo que todos los intérpretes nos gusta hacer. Y hablando de este tema de la ética, en estos días que me estuve empapando del tema, me encontré por ahí una serie de videos. Me parecieron interesantes, están en YouTube, los pueden buscar. Aunque están muy orientados a la interpretación de tribunales, creo que los principios se pueden aplicar a diferentes contextos de interpretación. Se los quiero recomendar como tarea después de la entrevista, quien los quiera checar. Son realizados por el Vancouver Community College y vienen bajo el kit. Si buscan ustedes en YouTube, Ethical Challenges for Court Interpreters, lo van a encontrar ahí. Son como ocho videos que presentan situaciones muy prácticas, ejemplos de casos en los que se puede llegar a encontrar un intérprete y cómo manejarlos, cómo reaccionar. Eso fue lo que yo encontré en estos días. Seguramente tú, a raíz de tu trabajo, de la docencia, de la investigación que hiciste para tu tesis, tienes otros recursos que puedas recomendarle a la gente que quiera explorar más a fondo. Como dijimos al principio, esto iba a ser nada más una introducción, una plática muy somera. Y seguramente habrá recursos por ahí que nos puedas recomendar a todos los que queramos saber más, ¿no? ¿Qué nos podrías recomendar? Mira, esos videos que tú mencionas, yo los he visto y de hecho los he usado como material de apoyo en algunas clases. Porque ahí tú ves claramente cómo un cliente trata de manipular al intérprete o cómo en un momento determinado las creencias personales del intérprete o sus prejuicios personales pueden obstaculizar su desempeño profesional y enturbiar la neutralidad de su mensaje o el respeto por el cliente o incluso el secreto profesional. Entonces, esos videos que tú mencionas, yo los conozco, los he usado y los he consultado. Pero mira, existen muchas fuentes de información, más de las que pensamos. De entrada, si tú te metes a internet, tú puedes perfectamente ahí consultar los códigos de conducta de muchas asociaciones profesionales de traductores y de intérpretes. Hago la referencia también a las de traducción, porque hay algunas cosas que compartimos. Por ejemplo, la confidencialidad, y si tú exploras un código de conducta de traducción, te puede enriquecer como intérprete y seguramente a la inversa. Entonces, si tú buscas los diferentes códigos y tú los conoces, eso te va a enriquecer. Puedes también irte desde, ver lo que decía Aristóteles, ver lo que decía, lo que dice Sabater, sobre la ética. Hay un libro, por ejemplo, que yo usé como referencia y lo sigo usando, que se llama Ética profesional de traductores e intérpretes, o para traductores e intérpretes, que es de Alonso Hortal, lo puedes usar como referencia. La ATA, por ejemplo, en su boletín habla de pronto de la ética. Ahí tiene algunas reflexiones, algunos artículos, boletines sobre ética. E incluso si tú te metes a buscar y exploras un poquito, puedes encontrar incluso artículos que hablan sobre, por ejemplo, los retos a los que se enfrentan los intérpretes en contexto de guerra, que es toda una reflexión muy interesante, porque una de las principales condiciones que tiene el ser humano para ejercer su ética profunda y ampliamente es la libertad. Y cuando hay temor, cuando hay coacción, cuando hay todo este tipo de situaciones que algunos colegas intérpretes enfrentan, por ejemplo, en condición de guerra, eso muchas veces puede menoscabar la libertad con la que tú tomas decisiones. Entonces, hay reflexiones muy interesantes al respecto. Entonces, existe, por ejemplo, el libro que estuvo circulando y que a mí me parece muy interesante, que se llama El hombre light, que es de Enrique Rojas, y él nos habla justo de cómo todo este entorno de pérdida de valores en la sociedad, ha llevado a que el hombre viva prácticamente light, sin profundizar, ligerito, sin cuestionarse, o por el contrario cayendo en excesos sin que haya una rendición de cuentas. Entonces, yo creo que empezar, incluso porque si tú eres miembro de una asociación profesional, entrar, explorar, conocer el código de tu asociación profesional, y no a lo mejor un día ponerte a discutir sobre lo que es ético y no, sin haber hecho una reflexión, ese ya es un buen principio. Siéntate un día y haz la lista de tus cinco valores regidores en tu vida, y te garantizo que te va a tener un buen rato, aterrizarlos, desmenuzarlos. Entonces, todo eso, si tú hicieras todo eso y ves los videos, y te metes en internet y todo, ya con eso tienes para entretenerte un buen rato y encuentras indudablemente fuentes de información. No, de acuerdo, muchas gracias. Y finalmente, acaba siendo un ejercicio profundo de autorreflexión, justamente porque se entrelaza con nuestros valores personales. Como tú dices, no puede haber incongruencia entre lo que yo creo, lo que yo considero correcto y la manera en que me comporto profesionalmente. Y fíjate que lo que acabas de decir viene muy al caso de un comentario que nos hace Juan Chavarría. Él dice, suena a que la ética es el equilibrio entre la tensión de dos fuerzas. Por un lado, mi preservación y mi supervivencia, y por otro lado, mi convivencia en un contexto de comunidad. Entonces, él te agradece que hables de las consecuencias, de que a veces no vemos que si privilegiamos el bienestar personal, puede acabar siendo en detrimento del grupo. Nadie sobrevive solo. Y me parece una reflexión muy, muy acertada. Por otro lado, Dorina Bonatti dice que, desde la cabina, cómo me encantaría poder escucharte en vivo, pero al rato lo oigo. Me manda muchos saludos y un agradecimiento. Me gustaría hacer una reflexión con respecto a esto de la supervivencia. Fíjate que cuando los seres humanos, hay quien dice que a los seres humanos de pronto nos sueltan en la vida, nos arrojan a la vida. Cuando nosotros caemos en esta vida, cuando caemos en este mundo, digamos, es un mundo que ya está regido por valores y ya hay reglas presenciadas. Y en ese entorno es que nosotros nos vamos desarrollando, nos vamos forjando y nos vamos acomodando. Entonces, el día que nací no se crearon los valores. El día que naciste tú tampoco. Los valores y las reglas de lo que está correcto y no correcto han existido siempre. Entonces, en ese entorno caemos. Caemos en un entorno de cuestionamiento ético que viene de años, de añísimos atrás. Y es muy interesante. Quiero hacer aquí una reflexión en cuanto a la supervivencia. sobrevivir mejor si pasamos por la supervivencia. Hacemos cualquier cantidad de cosas que vayan en contra de las leyes y en contra de lo que sea. Y fíjate que curiosamente, ahorita, en estos tiempos, la ética cada vez es algo más valorado. Te voy a dar un ejemplo. Las grandes corporaciones, si no consideraran que la ética es algo que redactúa, si no consideraran que el actuar con responsabilidad social fuera algo que redactúa, que les permitiera seguir creciendo como empresa, vender sus productos y ser rentable, no tendrían acciones de responsabilidad social, ambientales, no tendrían los códigos de ética o de conducta profesional que tienen, que en muchas ocasiones los empleados deben suscribir, deben firmar, deben aceptar al momento de incorporarse a la empresa. Entonces, si la ética no fuera rentable, estas grandes empresas tendrían sus códigos. De manera que como intérpretes profesionales pensemos en lo siguiente. Si nosotros somos éticos va a ser algo que nos va a redituar tarde o temprano. Cuando alguien piensa en contratar un intérprete y tiene la opción de elegir entre un intérprete que va a ser respetuoso del secreto profesional, respetuoso de la dignidad de la profesión, respetuoso de su compañero, de los técnicos, del cliente, que va a ser honesto, que va a ser de una pieza paciente, que va a ser tolerante, que va a ser flexible, contra elegir a uno, que va a aprovecharse de los técnicos, que le va a gritar al cliente, que va a ganar incluso al cliente, que va a ser intolerante y grosero con su compañero, que va a dime tú a quién vas a elegir. Entonces, la ética o el comportarte como una persona concuente de ético, es algo que yo te puedo decir que te va a redituar. Y se lo digo a los jóvenes que nos están escuchando, que mejor piensan irse por la libre mucho más fácilmente, no lo hagan. Si ustedes construyen una carrera que sea de una sola moral, que sea una carrera ética, con principios claros, con sus valores, con el conocimiento de su código personal y de aquella asociación a la que ustedes pertenecen, les va a redituar. Yo se los puedo garantizar. Es un gran consejo y estoy totalmente de acuerdo. Y como que sí es esperanzador, ¿no? Ver en una época en que, por un lado vemos lo que parece ser una erosión grave de los valores, de la moral, de la ética, parecería que incluso el valor de la familia se ha ido perdiendo, al mismo tiempo parece haber como un resurgimiento de la ética. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en el mundo corporativo puede ser resultado de los escándalos aquellos del Enron y tantas cosas que han pasado como comportamiento deshonesto de individuos y de empresas que acaban perjudicando a todo el mundo, ¿no? Estos grandes fraudes. Y a raíz de eso, aunque sea, digo, a raíz de situaciones tan perjudiciales como esas, pero afortunadamente estamos viendo ese renacimiento como un florecer de la ética en las compañías. Estoy totalmente de acuerdo. Esta semana justamente, en la compañía donde estuve, vi ahí para tomar en la mesa de la recepción el código de ética de la compañía para que cualquiera que pase lo tome y lo lea y lo conozca, ilustrado de manera muy clara, donde queda plasmado sin ninguna ambigüedad que la compañía como empresa quiere hacer lo correcto y que la gente que trabaja en la compañía y los proveedores deben apegarse, diseñirse a esos principios. Porque hacer lo correcto, como dices tú, pues revirtúa, ¿no? Para nosotros, así es, en el mundo profesional, lo que tenemos es nuestra reputación, es lo que nos sostiene y lo que nos da trabajo y lo que debemos cuidar sobre todas las cosas. Si hubiera una sola cosa que quisieras que la gente se quedara de esta charla, que ha sido bien interesante para mí y yo creo que para todos los que la han visto, ¿cuál sería? ¿Qué comentario nos quieres dejar ya casi para terminar? Mira, nada más, antes de cerrar, con base en lo que decías de la pérdida de valores, nada más quiero recordar lo que dije hace un rato, los intérpretes no somos islas. Toda la pérdida de valores que estamos viendo en la sociedad es algo que nos afecta y ahí, por supuesto, tenemos que tomar decisiones. Escuchaba yo, por ejemplo, la impunidad es algo que nos enoja a todos. Entonces, nos enoja que un criminal quede impune. Pero por otro lado, pensemos a lo mejor que tenemos hijos y que a nuestro hijo le damos unas reglas y que el día que nuestro hijo se pasa por el lado esas reglas, si hace lo que quiere, no hay una consecuencia. Estoy llevando la impunidad entonces a mi casa. Así es. Y luego, ¿qué ocurre si yo soy un profesional y yo voy en contra de las buenas prácticas de mi profesión y no pasa nada? Ahí hay impunidad también. Entonces, podemos ver cómo la impunidad de la sociedad pasa a la familia, pasa al ámbito profesional. Lo mismo ocurre con lo positivo, como tú estás diciendo. Y muchas veces, como bien dices, se han necesitado escándalos y se han necesitado jalones de orejas. Y este puede ser un buen momento para jalarnos las orejas y para decir, antes de que nuestra profesión sufra por todo lo que está ocurriendo alrededor, hagamos más reflexión, hablemoslo más, maduremos mucho más en el entorno de la ética profesional y también, ¿por qué no, de la ética personal? ¿Qué les diría yo a todos? En primer lugar, que no pensemos que la ética es de los otros. Es de todos. El que no podemos ser éticos nosotros y faltos de ética todos los demás. Tenemos que hacer un ejercicio muy serio y muy maduro de autorreflexión, de pensar qué es para nosotros esos valores, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Pensar nuevamente lo que les decía yo, qué para mí es un referente, qué para mí es negociable y no negociable. Yo les diría, si son miembros de una asociación profesional, lean el código, conozcan el código, porque finalmente, es muy fácil decir, yo soy miembro de una asociación profesional, y no ser un miembro realmente conocedor de lo que la asociación profesional, de la cual yo quiero ser miembro o soy miembro, qué es lo que dice esta asociación en cuanto a lo que considera que es correcto y no es correcto, que enaltece y dignifica la profesión y que no. Conozcan su código, hagan un ejercicio de su código personal, dedíquenle un tiempecito y digan, ok, a ver, si yo hubiese de escribir los 10 principios fundamentales de mi que asociación profesional, yo, Tere Guzmán, ¿qué voy a poner ahí? Háganlo, pónganlo por ahí, de vez en cuando vuelvan a él, los códigos son como seres vivos, que pueden ir sufriendo algunos cambios, entonces, dícenlo, lean, infórmense, y luego practíquenlo. Excelente, muy, muy buen consejo. Bueno, pues, yo por mi parte, estoy bien contento por haber tenido esta oportunidad de platicar contigo, me encanta platicar contigo, te respeto muchísimo como colega, te quiero mucho como amiga, muy agradecido con la Comisión de Vinculación Comunitaria, nuevamente, por esta iniciativa, y bueno, ojalá aprovechemos esta charla, como decía yo, como un punto de partida, como un catalizador, para iniciar un diálogo, y para que cada quien empiece con su ejercicio de análisis personal, de reflexión, yo creo que, yo creo que vale mucho la pena, y ojalá, ojalá sigamos con estas, estos live streams, me parece que, que la opinión de la mayoría de los colegas es que, son súper valiosos, yo creo que, en estos tiempos, no aprovechar estas oportunidades de, de, de intercambiar puntos de vista, no aprovechar la tecnología, estas plataformas, las redes sociales, es un desperdicio, yo creo que no es, no es opcional, yo creo que es, es indispensable hacerlo, qué bueno que lo podamos hacer, sobre todo cuando la charla es, es así como, como esta, que, que enriquece, que deja algo, algo positivo, material para reflexionar, y bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, una vez más, gracias a Flor, a Marianela, por, por el apoyo, en hacerlo técnicamente posible, y, y bueno, pues, gracias también a las personas que vean la grabación, en un futuro, que estén muy bien, que tengan un bonito fin de semana, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.